Comienza por ti mismo. No trates en vano intentar ser mejor. Forjate siéndolo cada día más. Encuentra el sentido de tu vida. Tu nacimiento no fue una coincidencia, ni el nombre escrito en el libro de nuestro Creador. No marques la diferencia señalando el camino equivocado de otros. Emprende el camino, para que quienes discrepen contigo vean que con tu ejemplo tú haces la diferencia. Recuerda que al principio universal de dar, se adhiere el principio universal de recibir, conforme a lo que hemos dado. Fortalece el espíritu, poniendo en las manos de Dios nuestras cargas, sin olvidar que la decisión de tomar las cargas es nuestra, y Dios está aquí, sólo para apoyarnos. No nos afanemos en la búsqueda de la satisfacción material, más en el entendimiento espiritual de quien lo hace. Debemos brindar esa luz que sirva de guía a quienes han errado su camino. Seamos prudente, con quien admiramos o sabemos nos admiran. Posiblemente ellos sean hoy o en un futuro próximo nuestros mejores amigos, y sería difícil por nuestra imprudencia ver que se transforman en nuestro peor enemigo. La indiferencia frente a la injusticia es la génesis sinónimo de caos entre los hombres. Quien teme la autoridad de Dios no debe temer aplicar la autoridad entre sus iguales, ya que somos piezas en el ajedrez del universo para lograr el equilibrio en la búsqueda de una justicia divina. Ser respetuoso con otros, incluyendo con quienes no estemos de acuerdo, así respetarás a las personas más importantes de esta historia, tú mismo. Aprende a ver las virtudes en los hombres para encontrar y dar una esperanza al mundo, porque la suma de antivalores por sí sola es la mano que nos guía a un insondable precipicio. No temas el efecto de señalar las causas. Teme a las causas que vendrán por no señalar esas equivocaciones, vicios y defectos. Tome en cuenta que el verdadero éxito está en superar la lucha que se libera dentro de ti, y considera que la fama obtenida en el mundo es simple vanidad, que ata al hombre a la mediocridad cuando desconocen el cambio real. Comienza por ti mismo. Alex Madrid Padilla, 10 de junio del 2014. ¡Suscríbete al canal!